Breve disclaimer antes de comenzar este episodio, Argentina no había ganado todavía la Copa Mundial, por eso nos pueden escuchar tranquilos y serenos, pero bueno, aprovechando la ocasión agradecemos a todos los escuchas de otros países que nos saludaron, que nos felicitaron, gracias por toda la hermandad latinoamericana, le agradecemos a Craig Bartlett quien también nos felicitó y compartió nuestra imagen y nada, toda esta locura que ha generado, se ha generado en las redes durante el último tiempo, así que nada, les agradecemos, aguante Argentina y nada, disfruten del último episodio del año del Arnoldo. Siempre lava las vallas antes de comerlas, y vuela hacia el sol. No, el hombre paloma no se suicidó, está en París, ayudando a las palomas, y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast. Este es el Pocah del Arnoldo, con Frank y Tiago, este es el Pocah del Arnoldo, con Frank y Tiago, y estás escuchando el Arnoldo, y otra semana vamos a recordar, que se ni cumple a más. ¡Arnoldo! ¡Che, Arnoldo! ¡Arnoldo! Estás escuchando el Arnoldo, después de esto lo va a quitar, tu cabeza te paró, y algo. ¡Frank! ¡Ago comenzar! El Arnoldo Podcast ¡A un lado malandrín! ¡A un lado malandrín! ¡A un lado malandrín! ¡Apártate cabeza de balón! ¡Oye Arnold! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 96, el último de este año 2022. Yo soy Tiago y estoy con el Dream Team, empezando por el buen Frank. ¿Cómo que estás con el Dream Team? ¿Qué Dream Team? El Dream Team, el All Stars, el mejor equipo de los últimos 50 años, la selección argentina. Ah, vos te referís a Juan y a Dala, que están acá, ¿no? Los mismos, los mismos que viste en el calzo. Bueno, ¿cómo están chicos? Bien, genial y encantado de estar acá. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Un placer tener de vuelta a los Jinlangas. Un podcast muy especial porque, como dijo mi amigo Tiago, es el último del año. Y, como era tan especial, decidimos traer a los más especiales para que sea un poquito más especial, como dice Simons. Así. ¡Qué tiernis! Así que nada, saludamos también a los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos en esta ocasión. La ocasión número 96 y ya casi una de las últimas seguramente. Decidimos no terminar el podcast este año, dejarlo para enero del 2023. Febrero, marzo, no sé cuánto seguirá a estirar, pero nos vamos a alargar un poquito. Así que no, no sea un drama. Pero nada, ¿les parece a mis amigos si les hacemos honor a los escuchas y vamos con los comentarios de esta semana? Por favor, a por ello. Espectacular. Vamos, Eje. No, no, no. Comentarios, no, no, no. Bueno, como siempre les recuerdo que los comentarios que estamos por leer son en base a los episodios analizados en la entrega anterior. O sea, un día en la vida de un aula y la crisis del gran pop. Así que, bueno, ¿quién quiere arrancar? Arranco yo con uno cortito. El señor Villaseñor nos comenta qué belleza de podcast. Cortito y al pie. Gracias. Gracias, gracias. Conciso. Sí, 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 sí. O sea, no es que no comenta, sino que comenta algo cortito. Está bueno. No sirve. Y necesario. Necesario. Necesario, necesario, necesario. Llega al corazón, al toque. Gracias, señor Villaseñor. Bueno, voy a empalmar con el comentario de Cote que nos comenta que A Day in Alive es un tipo de género narrativo usado en documentales donde se registran todos los eventos en el rango de un día. Un día en la vida de alguien. Ah, ok. Según Google, así que tómenlo con pinzas. Sí. Patrocinado. Y dice que cree que A Day se inspiraron y no tanto de los Beatles. Y yo creo que discrepo en esa parte porque estamos hablando de Craig y estamos hablando de Jim Lang y que son re melómanos los dos y no pueden poner ese título sin haber dicho, ah, también por el tema de los Beatles, tiene que ver, no sé. Es como que hagas un episodio de una serie argentina que le pongas inconsciente colectivo y obvio que te basaste un poquitito. En la canción. Che, tenemos que decir nuestro Beatles favorito ahora. Juan. George. Bingo. J.B. McCartney. George Harrison también. Igual no soy fan de los Beatles. Le falta distorsión. Yo tampoco. Tengo un carnicero que se parece mucho. Bien, buena referencia también. Algo se puede hacer con eso. Yo también sostengo que es una referencia a los Beatles, como también lo es que seamos cuatro en este momento, ¿no? No sé, es la verdad. No, 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 no me jodas. Eso es una referencia a los simuladores. No me la tengo hoy. También, también. ¿Me queda alguno por leer, Tiago? Sí, 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 sí. Tenemos un comentario de Arturo C. Dice, el excelente podcast. Quería comentar que ustedes me acompañan desde las guardias muy pesadas en el hospital, en las que me tomé unos minutos para despejar la mente, horas interminables en el tráfico o momentos de relax en casa. Muchas gracias. Eso es exactamente por qué hacemos este podcast. Eso no nos da vida. Sí, sí, sí. Para eso existen los podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Arturo C. Muchas gracias, Arturo C, por tus palabras. La verdad que el objetivo del podcast siempre es ese. Y bueno, como objetivo también teníamos que recibir audios. Y tenemos uno acá de un sujeto un poco extraño, pero vamos a escucharlo. ¿Qué les parece? A ver qué mierda quiere este. Hola, mis amores. Bueno, dejo el mensaje por audio porque me da paja escribir. ¿Cómo están? Quería comentarles del podcast anterior. El instrumento que está tocando Bob no es un laud. De hecho, hasta la misma serie, no sé si en el original, pero en el doblaje dicen que es un laud. No lo es. El laud sí, es un instrumento medieval. Es como, digamos, un antecesor de la guitarra. Pero el instrumento que toca Bob no es ni medieval ni de Europa, sino que es un sitar. El sitar es un instrumento de cuerdas de la India, muy tradicional en la música, en la música justamente de la religión hindú. Que los que más lo popularizaron, se podría decir, son los Beatles, porque los Beatles en algún momento viajaron a la India. Qué pesado. Se cortó, perdón. No le crean nada igual. Que George Harrison se copó mucho con el laud. Hubiese achicado la tele antes de grabar, ¿no? Llamó dos veces, boludo. La culpa es de Zuckerberg que te deja grabar hasta un audio. Hasta un minuto. Hasta un audio. La verdad, muy molesto el audio. No queremos recibir más así como este, así que... Y encima dice que el laud es algo europeo. No se molestó en buscar su fuente ni nada. Vamos a establecer algo. Si ya están acá, ya están acá en este espacio, o sea, en este podcast, no hace falta que pongan el audio. Le sacás la magia, Tiago. Le sacás la magia. Juan, ¿y tenés algo para ilustrar el audio que nos acabas de mandar desde el pasado? No, la verdad que el audio se cortó cuando iba a decir que eso, que George Harrison se copó mucho con ese instrumento. Love You Too es un tema de los Beatles que usa al principio el citar. Bien. Es el programa más bitlero que hemos tenido hasta ahora. Quizás. Qué fruta noble los Beatles, ¿eh? Lady Peel, Lady Peel. Los Beatles son como si alguien hubiese viajado al futuro. Recopilaron todas las cadencias más hermosas posibles, volvieron a su época y escribieron todas las canciones que pudieron. Cada cadencia, cada organización de acordes que podemos manejar los músicos, hay una canción de los Beatles que ya la usó. Y te lo dice alguien que no es fan de los Beatles y no lo conoce tanto. Mirá, mirá el señor que no sabe improvisar. Eso igual ya es la... ya hay una película de eso. Sí, y se basaron en este concepto que todos los músicos pensamos, seguro. Yesterday, ¿no? Sí, que no la vi. Sí, sí, esa es la historia. Bueno. Hay un documental también que salió hace poquito, que muestra así como videos de ellos en el estudio. Creo que era Get Back, o algo así. No lo he visto. Pero bueno, este no es el Beatles. Pero este no es el Beatles, es el Arnoldo. Y hoy tenemos un recontra, recontra, pero recontra capitulazo. ¿O no, chicos? Sí, señor. En cuanto a historia, en cuanto a todo el fanatismo que genera con este punto en común, perdón, con este tópico, este, ¿cómo se llama? Este jipeo que siempre armamos. Y en cuanto a dibujo también. Un jipeo insinuado por cinco temporadas, ¿eh? Una de las bases de que exista el fandom por este jipe, ¿no? Pero claro, bueno, nos dieron un poco de lo que todos queremos en tres visiones. Yo tengo una favorita de las tres. Digo, tres por el sueño final, ¿no? Bueno, pero primero vamos a recordarles a todos que pueden comentarnos en YouTube. Y ahora también en Spotify, que ha agregado opciones para interactuar. Recién ahora, cuando estamos por terminar el podcast, voy a ver a Spotify. Son unos reverendos, como quieran llamarlos. Mándamelo a 2020 cuando me importaba. Claro, boludo. Pero bueno, si quieren también nos dejan su comentario por Spotify y lo vamos a leer con amor. Y además lo van a poder ver los otros escuchas que lo escuchan por ahí. Ahora sí. Haste entendido que se puede calificar con estrellas el podcast. Sí, también, clasifican con estrella. Así que unas cinco estrellitas ahí para los pibes. Pongan like al video, hagan toda la pavada esa que nos sirve. Miren que después se van a arrepentir. Parece esa abuela. Cuando no estemos se van a arrepentir. Cuando ya no esté. Abuela. Pero bueno, pasamos a la cortina y vamos con el episodio. ¿Estás escuchando? El Arnoldo Podcast. El único de los dos episodios que tenemos esta semana, el episodio especial, es Matrimonio. Así es, Tiago. O en inglés se hace llamar Married. Casados, en realidad, en el serial número original. Le faltó con hijos. Claro. Casados con hijos. Le pegó en el palo. Casados sin hijos. No, porque tienen hijos, en realidad, en una de las visiones. Es verdad. Tienen hijos, tienen hijos. Red. Horribles. Los dos son medio deformes de cabeza. ¿Qué esperaba, boludo? El episodio Casados está escrito, nada más y nada menos, porque por Steve Biksten, en solitario, según dice la ficha técnica. Y tengo un dato muy triste, que es el último episodio para la serie que va a escribir Steve Biksten, quien ya ha fallecido en el 2014 y solo le queda escribir la película en conjunto con Craig y con Jonathan Greenberg. Así que lo despedimos, pero... Beso al cielo. Beso al cielo. Lo despedimos con toda, porque la verdad que es un capitulazo, nos dejó un último legado ahí muy bueno. Y está dirigido por Aldin Barrosa en Storyboard y Frameways en animación. La fecha de estreno, 11 de mayo del 2002. Yo estaba en segundo grado. Hermosa animación tiene este capítulo, ¿no? Hermosa animación que empieza... ¿A dónde empieza el capítulo? En el patio del colegio. El 80% de los capítulos de Arnold empiezan en la escuela, ¿no, Tiago? Sí, sí, sí. De hecho, es raro que no lo hagan. Y si no en la escuela, es la casa de huéspedes. La casa de huéspedes, sí, sí. En su gran mayoría. Sí, sí, sí. Vemos que están las niñas. Esta ronda con este... Lo llama adivinador de origami. Yo no estoy seguro con qué nombre lo recordarán ustedes. Yo realmente no sé. Estuvimos charlando entre los cuatro y ninguno recuerda cómo se llamaba. Creo que nadie lo googleó, nadie lo chequeó, nadie se molestó. Pero bueno, si cuatro personas no lo recuerdan, dice bastante. Pero seguramente el nombre que aparece en Google no es el nombre que recordamos o no lo recordamos llamado así. No, cada colegio tiene sus propias tradiciones. El triangulito. Sí, tenía... Algunos tenían colores, otros tenían números, me acuerdo. Yo recuerdo que mi escuela o era te casás con tal, como hace en el capítulo, o era tenés solo la culo, no sé. O sea, te bardeaba. Sí, sí, sí. Algo es algo. Algo así. Pero bueno, lo que está haciendo Ronda con este adivinador de bodas justamente es eso, jugar a qué puede predecir con quién se va a casar cada uno de sus compañeros. Porque justamente tiene los nombres de todos. Está específicamente hecho para sus compañeros. Y solo cabe esa posibilidad. Que se casen entre compañeros, no hay otra posibilidad. ¿Qué universo pequeño tan propio de esa edad? No conocés a nadie más y no concebís la idea de que cuando tengas cinco años más vas a conocer, no sé, 500 personas más. Totalmente. Te manda la vesta particular tu mamá y ya conociste otras personas. O en catequesis. O en catequesis o fútbol. Te manda la psicóloga a conocer a su mamá. También, también. Bueno, acá viene uno de los primeros chistes del capítulo. Que es justamente algo que nos da una pista ya de lo que Craig confirmó más tarde en el tiempo de la sexualidad de Yujin. Porque se le asigna a Yujin como su futuro marido y vemos la reacción evidente de Yujin, ¿no? A Yujin le encanta la idea igual. Sí, sí, sí. Sí. Sí, está recontento. Es divino Yujin. Te debe preparar el desayuno todos los días. O sea, Yujin está chocha. Más allá de que le guste o no, se me hace como que forman un muy lindo vínculo. Se podrían llevar muy bien. Bailaban juntos con Yujin. Sí, bailaban juntos. Sí, de hecho sí. Son como muy grandes amigos. Pero bueno, sabemos que Yujin va a crecer para convertirse en un bailarín de Broadway. Y ya saben lo que eso significa. La que quiere seguir en su lista es Laila, pero justo toca el timbre, la salva la campana, vamos a decirlo, porque Arnold estaba con la oreja así paradita para ver con quién le tocaba a Laila. Sí. Pero no la salvó así de casualidad, no pasó desapercibido eso, sino porque ella ve venir que va a tocar la campana y la hace quedar como, ay, sí, no sé, ve el futuro. Es perfecto. Le dice qué perceptiva que sos. Acá yo hace poco descubrí que lo que descubrí el verbo que se utiliza para esto, que es simpear, creo que es, ¿no? Sí, sí, está bien usado, está bien usado. Sí, eso, exacto. Básicamente es lo que hace Arnold, simpear a Laila o con Laila, no sé cómo sería la preposición. En realidad yo también vas por, yo diría que a Pollera, si fuera Pollerudo. No, porque tendría que estar con Laila para eso. No, pero por ejemplo, ahora le ofrece si quiere llevarle los libros como excusa para acompañarla. Arrastrado. Un poco arrastrado y desesperado también, no sé. No suelta. Te llevo a casa. Arnold, no suelta. Si tuviese auto sería como, te llevo a casa. Bueno, pero Laila tiene clase, Laila tiene clase y le dice, no, no hace falta que me lleve los libros, pero podemos caminar juntos. Sí, sí. Esa era la idea. Siempre. Pero Helga también estaba con la oreja parada detrás de los basureros, ¿no? Siempre, igual es Helga siempre. Sí, es básicamente detrás de los basureros una parte de su vida transcurre ahí. Y nada, empieza a preguntarse cómo puede impresionarse con esa pelotudez. Tiene un largo soliloquio donde se compara. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Y justo aparece Arnold que se olvidó los cuadernos y la sorprende ahí. Y le pregunta, che, ¿vas a ir a clase? Y medio como que lo trata mal. La típica escena de siempre que termina con Brainy golpeado, ¿no? Clásico. ¿Quizás uno de los soliloquios más largos de Helga? Puede ser. Habría que ponerse a comparar, pero puede ser. Bastante, bastante largo. Yo recuerdo como el mejor uno que tuvo cuando escribe en la pared de Arnold y Laila. Ese fue uno de los más largos y más, puede ser, más elaborados. El del poema del loro también es muy bueno, pero ahí eso ya es un poema. Ya no es un soliloquio. No, no es un soliloquio. Nos dirigimos entonces a la salida de la escuela donde esta vez Ronda le está adivinando el futuro a People, a People Kid. Y le dice que se va a casar con Nadine. A lo cual él se muestra excitado, ¿no? Como que la ve exótica, Nadine. Sí, a su forma, muy pensativo y lo hacen ver como una persona muy formal. Y en inglés tiene voz de un señor de 40 años. No lo vimos mucho este personaje, ¿no? No, 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 pero People Kid es un personaje que está desde el primer capítulo de Arnold. Yo no entiendo por qué no mostraron a Nadine reaccionando también, pero bueno. Es verdad. Están muy concentradas los bichos. Viste que dice esto, dice Nadine, la que le gustan los insectos, es como que nos hacen acordar quién es Nadine, porque nunca hablan de ella. No fue muy explotado el personaje de Nadine. Quizás tampoco era tan interesante. Saliendo de Helga, la única que le dan bola de las nenas es Ronda. Y bueno, Laila por ser el interés amoroso de... Bueno, Arnold y... No, Laila y Phoebe, pero bueno. Laila por ser... Ronda también tuvo su capítulo. Bueno, Patty también, pero... Patty tuvo su capítulo. Pero Patty siempre comparte con otros. Se desmoronó en el punto. Pero bueno, pero tuvo más protagonismo que Nadine, porque Nadine el único capítulo que tuvo fue el de esa amiga de Ronda y que se pelean. Y esa pequeña actuación en el restaurante con las cucarachas, nada más. Sí. No hay otra. En fin, llega el turno de Arnold, quien él dice que prefiere esperar. Arnold es como su faceta santurrón acá. Hasta que lo incitan con él, podría ser Laila, ¿no? Y ahí, bueno, ahí le gustó. Bueno, tenemos que Ronda le hace el guaricho, ¿no? Sí, sí. Nos tira data importante, Arnold, acá. Porque tiene que responder preguntitas, ¿no? Sí. Son tres preguntas, creo. Tres preguntas, sí. El primero es tu número favorito. Y empieza con el tres, ¿verdad? No, el cinco, el cinco. El cinco. El cinco. Ah, el cinco. A Arnold le gusta el cinco. ¿Tu color favorito? El azul, que es el color de la pieza. Tiene sentido. Y el gorro. El gorro también, sí, sí, sí. Y acá nos confirma un dato muy importante, que es ¿en qué día nació? Justamente dice el 7. 7 de octubre como el estreno de la serie. Así que nos confirma el cumpleaños de Arnold es el 7 de octubre dentro de la serie. Está bueno eso. Yo no... ¿Y qué es lo que pasa cuando por fin sale el resultado? Aparece Helga. Inevitable. Obviamente Helga escucha esto. Y Arnold no es nada, como que entra en shock. Sí, lo niega, no quiere negar, no le gusta. Lo quiere negar. Y nada, básicamente lo obliga a Ronda. Va, lo obliga, le dice. Por favor, dale, hagámoslo de vuelta. No puede ser que sea Helga. Y Ronda dice, bueno, se copa. Y dice, bueno, dale, vamos de vuelta. Pero ahora no va cambiando las respuestas, porque el número favorito a la que tira es el 3, qué sé yo, y así. Sí, pero... Y le sale de vuelta, Helga. Le sale siempre, Helga. Está tan predestinado. Lo hace una y otra y otra vez. Acá yo quiero... ¿110 veces? Sí. Helga está ahí atrás y escucha cada una de esas 110 veces. Ahí podemos ver el plano en el que se le rompe el corazón. Sí, yo quiero imaginar que eso, que fueron 110 apuñadas al corazón. Pero seguía de 110 alivios, porque nada, cada vez confirma, justamente. Chicos, para mí Ronda lo quería cagar a Arnold y hizo uno que solo decía Helga. Sí, Ronda. Realmente, totalmente. No puede ser. No puede ser que no. Bueno, pero acá se lo vamos a adjudicar al destino de que son más gemelas, como lo dijo Craig en su momento. Porque básicamente el capítulo este está para eso, para alimentar el fandom, ¿no? No hay más episodio más para el fandom que este, creo. Y el del Día de los Padres, pero... Este sobre todo en cuanto a lo del shippeo. Camino a casa. Habla con Gerald, Arnold, y nada, sigue negando hasta que ve una vidriera y se ve a él con Helga en un momento. Ya como que está delirando. En eso está muy bueno este episodio, porque innumerables veces la vimos a Helga fantaseando con Arnold. me imagino que muchísimas veces se imaginó casada con Arnold. Pero todavía nunca vimos a Arnold pensando cómo sería estar con Helga. Totalmente. Eso para mí me parece súper interesante. Totalmente. Lo más cercano que hemos tenido fue esta temporada misma con el sueño cuando visita a Arnie, que estaba Hilda, que era básicamente Helga. Era una proyección de Arnold sobre Helga. Ahí ya yo le decía a Tiago, es un manifiesto de su inconsciente. De que la tiene ahí, fichada. Y ahora se confirma que está ahí en algún rincón de su cerebro. Sí, la retiene, la retiene. Otro indicio que también nos había dado fue el de cuando la moja con la manguera. ¿Recuerdan? Justo en el episodio del restaurante. Ah, cuando lava los platos. Claro, claro. El de Jeopardy. Es un amor o odio. Es un amor o odio ahí. Que de a poquito se transforma en... Un poquito tóxico, pero bueno. Bueno, sí, sí. Y ahora continúa con una secuencia de los dos preparándose para ir a dormir. Y es hermoso cómo Helga está en su altar, donde le alzó la cabeza, no sé dónde están todos los chicles, y lo vistió de traje y ya está de novia, hermoso, toda fantasiosa. Una ternura. Tiene un montón de caras hermosas Helga en este capítulo. Sobre todo al final, ya vamos a hablar de eso, pero me da mucha ternura. Sí, sí. Se van a dormir. Y acá es donde comienza lo más delicioso del capítulo, que son los sueños de cada uno. Y el primero es una pesadilla, Dan, ¿no? Vamos a decirlo así. Donde está en una boda, él no se ubica. Incluso Gérald, adulto. Acá está bueno porque vemos estas skins nuevas de ellos. Los diseños de adultos. Sí, diseños de adultos. Me encanta la skin de Yushin Organista. Ah, sí. La re queda. La re queda. Vemos a Gerald, que es obviamente el negro canchero. Facherísimo, Gerald. Re fachero está. Y Arnold no sabe dónde está, entonces le pregunta ¿con quién me voy a casar? Y con la que te enamoraste. Y Arnold hasta último momento cree que es Laila, porque entra una... Dice Laila, porque tiene el velo. Entra con el velo y todo y descubrimos que... Y dice, pero no puedo casarme, tengo nueve años. ¿Qué decís? Tenés veinticinco. 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 A los veinticinco te vas a casar, chabón. Dejá romper las bolas. Juvencito. Sigue siendo menor que nosotros. Mal, güey. Sí, se va a casar a los veinticinco, Arnold. Y nada, descubre qué es con Helga. Me encanta que Ronda todavía conserva el papelito. Ah, también. Es gran chiste. Gran chiste de Ronda. Y ahí muestro lo que dijo Juan y que en todos lados dice Helga. Claro. Pero bueno, Helga saca el velo y dice no tuviste suerte, cabeza de balón. Es buenísimo. Es como que ella lo tortura. Hay acá una parte donde el padre le pregunta a Helga si le acepta a Arnold como su esposo. Y ella dice ya lo creo, padre. Lo gracioso es que en inglés también lo dice. Dice a... Padre dice en inglés. Dice la palabra. Así que me causó gracia. Se pierde ese chiste en el doblaje. Le encaja el anillo. Vamos a decir el anillo de... Primero hace este juego de... Que el padre le dice aceptan y Arnold le dice para decir no. Y Helga, bueno, es el típico engaño que dice pero dice ella no. Arnold dice sí y ya, te engañé, te tengo. Listo. Casados. Sí. Lo termina engañando y nada. Es como que todo es contra el consentimiento de Arnold. O sea, no quiere estar ahí. Es como que Helga sigue siendo una bully incluso siendo su esposa. Lo cual me parece bastante... Va... Coerente con el personaje. Me parece bastante coerente con el personaje. Tengamos en cuenta esto. Tenemos el sueño de Arnold y el sueño de Helga. Vamos a ver cómo se ven ellos al otro de la forma más inconsciente. Pero bueno, Helga lo termina besando, se casan y Arnold despierta de la pesadilla y ahí pasamos a la de Helga que es mucho más romántica, ¿no? Es mucho más romántica y ¿sabés qué? Tiene mucho más detalle en cuanto a nuevas skills. Los peinados cambiaron. El sueño de Arnold es como que están todos los mismos cuerpos de ellos dos pero con traje nada más. En cambio, en el sueño de Helga están todos más maduros. De hecho, sus padres, se ven los padres que tienen el pelo más gris, están todos... Envejecidos. Es mucho más creativa, digamos, Helga. Me llama la atención que en el sueño de Helga las damas de honor son Phoebe, bueno, se entiende, y Ronda. Es verdad. No sé, raro. ¿Y en el de Arnold no eran también Phoebe y Ronda? Creo que sí. Estaba Ronda. Estaba Ronda, pero no... No sé si damos de honor. Acá hasta tienen los vestidos iguales, todo en el de Helga. Sí, sí. Acá se casan románticamente, aceptan los dos. Arnold es un... Vamos a decir, un papucho acá. Es un galán. Un galán. Un galán. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Sí, sí. Su luna de mieles están paseando en Canoa por Italia, aparentemente. Y en Venecia. Incluso parece... Bueno, incluso parece como del pasado, entonces parece más... No sé cómo decirlo, como si fuera una novela del 1800. Sí, sí. Ahí en Venecia. Che, igual me encanta. Hay un cameo de un segundo de Stinky grande y está re bueno ese diseño. ¿En esta parte? Cuando se van en el auto con las latitas atrás, Stinky les abre la puerta. Stinky, pero tiene el pelo largo atrás, medio corte sureño. Tiene chivita. No, no. La verdad que sí. O sea, te creo que Stinky creció y es así. Sí, sí. Igual vamos a ver qué cambia después. Pero cambió. Le dio trabajo. Ahora tiene un currito en el estado y se metió el pelo. Bueno, entonces se casan. Luna de bien, como dijo Tiago. Hay una referencia a Blancanieves en el vestido de Helga. Es básicamente muy similar. Habla Blancanieves de Disney, ¿no? Como los desinvertidos. Tienen toda esa onda princesa y príncipe. Él con la camisa con el voladito en el cuello, paseando en las góndolas por Venecia. Y acá es donde aparece Laila en el sueño de Helga y no puede aparecer de otra forma que como una miserable que lo persigue por todo el mundo tratando de que le dé bola. Laila está exactamente igual, pero más grande. O sea, la misma ropa, todo. Zaparastosa. Toda zaparrastrosa. El mismo vestido, todo. El mismo vestido que ya que rompió porro porque no se lo cambia. Y encima viene en una góndola toda hecha con jugos de... Sí, parece cartón. Perdón, cartones de jugo, ¿no? Parece cartón. Creo que dice, cuando lo rompen parece que dice ahora un yuge. Jugo de naranja. ¿Qué más? Arnold la empuja, hunde, e incluso se ve a Helga durmiendo y se le cae de risa en el sueño. O sea, como que lo está disfrutando. Y no olvidemos el detalle de que cuando Arnold la rechaza le dice no, ya te dije que no me... solo me agradas como a ellas les olía a eso. Y la... El que la pesca es el del lago. El tío de Gina. Sí, el tío de Gina. El tío de Gina se fue a Italia. Estaba en Venecia, ¿viste? Después hay una escena en un desayuno en su mansión. O sea, tiene una mansión... Es Wanda Nara, Hélga, acá. Tiene una mansión ahí en París. En ese plano que están en la terraza desayunando se ven las torres gemelas de fondo. A ver. Ah, es verdad. Es verdad. Recordemos que este episodio estaba producido en los 2000. Es verdad. Eso está ahí en Manhattan. Está el Central Park, las torres gemelas. Está el puente ese que une Manhattan con lo que no es Manhattan. El puente de Brooklyn. Eso. Va, supongo. Bien. Confío en vos. Sí, parece que viven ahí en una mansión en Nueva York. Y Hélga lee un par de noticias malas y dice, se acabó. Voy a ser presidenta. Leyó un diario de Argentina. Sí, la inflación y todo eso decía, ¿viste? Yo la voto, ¿eh? Yo la voto, Hélga. Yo la voto, yo la voto. Y nada, y Arnold se pone meloso, le empieza a decir un montón de cosas lindas. Acá hay un, en el doblaje hay un cambio porque Arnold como que le tira ahí como que se dice, cumplidos, halagos. Sí. Y ella, uno tras otro. Y ella dice, ay, por favor, bueno, si quieres paro, le dice a Arnold. No, continúale. Y en inglés es como, ella le dice, go on. Dice, go on, como diciendo, vamos. Go on. Y le dijo, ah, bueno, también paro. No, no, realmente, go on, seguí. Totalmente, ese es el cambio del doblaje. Y ahí es cuando Hélga se cae de la cama y pasamos al sueño de Arnold, ¿no? Sí. Acá acabo de destacar que Arnold se había despertado después de la escena de la pesadilla y ahora volvió a dormir y continúa el sueño. Continúa mal. Algo que muchos hemos querido hacer. Sí, olvidate. Me ha pasado, me ha pasado de continuar un sueño después. Lo he logrado. Yo creo que sí, pero no sé, me gustaría lograrlo más de una vez. Sí, estaría muy bueno. Sueños lúcidos, ¿no se llama eso? No. No, sueños lúcidos sería ser consciente que estás subiendo. Ah, ok, ok. Y bueno, justamente, sos consciente y lo manipulás. Me ha pasado un par de veces. Volviendo al sueño de Arnold, está, Helga lo lleva de los brazos a Arnold justamente y entra a su casa, a la casa de los Pataki. Sí. No me lo imaginaba esto de otra forma, tiene todo ese sentido en el mundo que sea ella quien alce a Arnold. Parece Susi con Oscar, ¿te acordás? Sí, totalmente, totalmente. Y vemos, lo siguiente que vemos es a Arnold cenando con la familia de Helga. Y acá, no sé, creo que Arnold conoce muy bien a la familia de Helga porque no soñaba tal cual. Sí, sí, totalmente. Está Bob cenando con su capa y su corona, está Miriam quedándose dormida en medio de la cena, es tal cual como sucedería en un dolor en la... Conoce toda la casa. A ver, a Bob lo conoce, a Miriam ahí ya no tanto. Sí, pero los conoce muy bien. Y bueno, acá es donde Bob lo obliga básicamente a trabajar para él. y él le dice, yo no quiero ser un vendedor de localizadores y él le dice, no, para, ¿qué vendedor? Le dice, vos vas a empezar en la bodega como yo. Empecé yo desde abajo. Y lo obliga a trabajar en una bodega. No me lo veo a Bob empezando desde abajo. Se me hace como que tiene plata, heredó plata y se invirtió en eso y ya está. Siempre fue jefe. No sé, según lo que da a entender en un momento, me acuerdo en el capítulo anterior, la crisis de Bob, Helga le dice, vos construiste todo esto desde cero en un momento. Puede ser que... Sí, bueno, teniendo plata podés construir todo desde cero. También él tiene un flashback en el episodio de Halloween cuando él está trabajando de transportista, de camionero. Ojo ahí. Tiene toda la pinta de camionero. Tiene toda la pinta. Oh, mirá, ¿no? Yo lo tenía presente. Es que es muy olvidable el episodio de Halloween. Además, re incómodo laburar con el traje de casamiento puesto. Siguen sin cambiarse, lo tienen todo roto. No se lo sacan en ningún momento es verdad. No, no se lo sacan en ningún momento. El traje es como parte de la pesadilla. Helga tampoco se llama saca el vestido. No, es genial. Como ve, ella está ahí comiendo frituras en el sillón y lo tiene puesto. Es genial. Bueno, Miriam le pregunta a Helga qué va a hacer ella mientras Arnold trabaja. Y Helga dice, qué bueno, se va a quedar mirando televisión y comiendo comida chatarra, qué sé yo. Y Arnold le dice, pará, ¿por qué yo tengo que trabajar y ella no? Y Helga le empieza a tirar arvejas con la cuchara y dice, porque yo no tengo ganas para trabajar vos. Sí, básicamente. Arnold termina en el depósito donde básicamente paga derecho de piso y hace todo mientras todos los otros comen banana, todos los empleados. Dice que no lo pueden ayudar por tema del sindicato. Claro, claro. Y cuando vuelve a casa con Bob se encuentran con que sale una cigüeña de la ventana y bueno, ya saben lo que significa eso. Claro, Arnold le dice, ve a los niños y dice, ¿qué pasó? La cigüeña los trajo, le dijo Helga. Pero, ¿cómo se llevamos dos días casados? Es tiempo suficiente. Buenísimo. ¿Qué pasó, garchamos? ¿Cómo? ¿Cómo se le dio? Bueno, ahí tenemos a los tres pequeños la mezcla de Helga con la cabeza de Arnold, Arnold con la cabeza de Helga y la ceja y Helga. Son horribles. Una Helga 100% Helga. Son tichisos, son horribles, ¿verdad? Son los bebés. Bueno, Helga... Parecen los bebés de Shrek. De verdad. Bueno, Helga se manda a mudar. Sí, Helga se lo deja. Dice, acá huele a baño de taberna y se va al cine. Mientras que los chicos, los bebés, empiezan a gritarle cabeza de balón a Arnold y parece que lo van ante cómo atacar. Lo cual es un poco hipócrita porque ellos también tienen cabeza de balón, pero bueno. Che, pero pará, ¿lo mean o no lo mean? Ah, sí, 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 lo mean. O lo escupen, no sé, sale un líquido. No, porque uno diría, uno diría, no, va a pasar un chorro. Eso no es un garzo. O sea, uno diría, bueno, apretaron el biberón, ¿viste? Pero no tienen ningún biberón. Lo sabrá solamente el que lo dibujó. Destaco la música de Pesadilla acá que usan tipo un órgano así que le da el tono tétrico a la Pesadilla. Y volvemos al sueño de Helga donde ya está asumiendo como presidenta, hasta presenta a su primer hombre, a Arnold, como su primer hombre. Arnold Pataki lo hace llamar, o sea, básicamente le dio su apellido y continúa con la mística del apellido de Arnold que acá todavía no... Es súper empoderada, siempre. Che, el que la hace jurar a Helga como presidenta parece un diseño más viejo de Dinos Pumoni. No lo estoy diciendo. Parece. Yo lo vería como un diseño más viejo de su padre. Ah, también. Una mezcla de los dos. Eh, por eso. ¿Se dice primer hombre al marido de la presidenta? Sí. Qué buena pregunta. Sí, sí, sí. A mí me sonó raro por eso. No, no, sí. Sí, sí. Es primer damo. Primer damo. Primer caballero. Ahí va. No, primer hombre. Primer hombre para mí. Y está ahí jurando en la Casa Blanca, en Washington, donde tenemos la Casa Blanca de fondo y tenemos el obelisco ese que tienen ahí en Washington con el típico moño de Helga. Ah, sí, sí. Bueno, y hace la pose de Nixon. Hace la pose de Nixon. Algunos dirán que Helga es peronista. Con los dos dedos. Chicos, para... Gracias, Google. Se llama Primer caballero. No primer hombre. Ah, Primer caballero. Bueno. Me sonaba Primer caballero. Tiene sentido. Tiene sentido. Y bueno, entre la multitud aparece Laila, ¿no? Laila que la terminan sacando los guardaespaldas que casualmente son Harold y Stinky. Stinky que ahora que tiene trabajo fijo se cortó el pelo. Ya vimos tres acomodados. Phoebe como su secretaria, Harold y Stinky como sus guardaespaldas. Sí, sí. Los ñoquis. Grandes detalles. Y bueno, Laila que sigue ahí como que su meta en la vida es básicamente recuperarnos, nada más. Y nada, se sigue riendo dormida Helga dentro de todo esto. Y hablando de los cameos y las nuevas skins tenemos a Eugene con el pie roto en el público. Es verdad, es verdad. Al lado de los padres de Helga. Es verdad, es verdad. Y al lado está Nadine con Pujere y con un laser arriba. Más formal. Bueno, después en la siguiente escena está en su oficina Helga cumpliendo sus deberes. Está llamando para poner su cara en el Monte Rushmore. Así ni bien asumir. Recordemos el famoso monte donde están los cuatro presidentes que están en Dakota del Sur o del Norte. Había un chiste en un Simpson con eso. Por eso me acuerdo. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Y ahí es cuando aparece Phoebe donde atención escuchas de Chile tiene un llamado urgente de Chile en ambos idiomas. Así que podemos decir que Chile ha sido referenciado por ahora una sola vez. Pero lo van a referenciar más. Y con Tierra del Fuego para que no se enojen de nunca. También vamos a decirlo. Porque no sabemos si fue nuestra Tierra del Fuego o su Tierra del Fuego. Así que estamos los dos ahí en ese capítulo. Así que bueno orgullo chileno en este episodio. También tiene una junta de lácteos dice creo que también lo dice en inglés Suiza y una con el embajador suizo. Y también pide Heger en un momento pide empareado Pastrami. ¿Qué es el Pastrami chicos? Es un tipo de fiambre rumeno. Pero no es tipo paté tipo el tipo Leverbush. ¿No? Y no sé si está todo comprimido el Leverbush también lo puedes cortar en fetas calculo pero es eso un tipo de fiambre. Ok, ok. Y bueno después cae el primer hombre a traerle un par de flores y se besan con un beso de nariz. Me da muchas gracias. Sí, ella se suelta el pelo. Termina siendo losito. Beso esquimal. Beso esquimal. Beso esquimal. Mirá vos. No sé si se besan así, pero acá lo conocemos de esa forma. Sí, sí, de verdad. El sueño continúa, se hace bastante extenso porque en la siguiente escena ya lo secuestran Arnold, ¿no? Sí, así es. Que bueno, Fili cae a la oficina y le dice señora presidenta pasó algo terrible. Helga dice ¿qué? ¿Me han parado de pastramito? No, fue secuestrado el primer hombre. Sí, sí, sí. Lo mandaron, escuchen bien, porque Dala se va a sentir tocado. Lo mandaron al norte de Italia. En un castillo al norte de Italia. Entre Italia y Suiza. En la frontera con Suiza, así que puede ser donde estoy yo, acá en el Véneto, puede ser Lombardía, puede ser Trento y algo más. Podemos decir que Dala secuestró a Arnold. Dala secuestró a Arnold. Exacto. Es canon. Podemos decir que esta es la parte de Resident Evil 4 del capítulo. Tipo, tenés que ir a rescatar al marido de la presidenta a un castillo. Sí, puede ser. ¡Etofetí imbécil! Bien, bueno, y ahora se pide el avión presidencial de una. Tráemelo como sea. Sí, porque Helga no va a hacer que se lo rescaten. Ella va a ir ella a rescatar su amor. Perfecto. Sí, me parece que si miramos bien, uno de los pilotos del avión presidencial es Sid. ¿Y el otro no es Brainy? Sí, el otro es... Creo que es Brainy. Es Brainy. Tienen ahí a Sid y a Brainy. Le dio trabajo a Brainy también después de tanto. Qué bueno. Lo importante que es tener el amigo en el lugar justo. Sí, sí, sí. En el gobierno. Hay un... Incluso antes de saltar viste que se pone media espía ya, media Lara Croft. Le piden una bolsita de más. Se busca dos paquetes de maní. Dos paquetes de maní. Se lo guarda uno para cualquier situación que pueda suceder. Cosa que va a pasar. Tiene un planeador donde dice bote por Pataki. Un parapente. ¿Cómo se llama esto? ¿A la Delta? A la Delta. Ahí está. Es para planearse. Sí, sí, sí. Sí, creo que se llama A la Delta. Como la canción de Divididos. Y es donde llegan entonces al castillo. Tiene una gran música esta parte cuando está infiltrándose en el castillo. Suena una flauta, creo que es una flauta lo que suena ustedes me poden decir Jim Langas. Pero es bastante... Es una flauta traversa, creo. Sí, sí, sí. Mata personas en sus sueños. Sí, también mata... Claro, porque básicamente algún tipo lo agarra y lo tira desde el castillo así que ese tipo está muerto pero técnicamente no lo vio porque es un sueño. Había colchonetas abajo. Vale. Vemos que tiene un localizador para localizarnos como un rastreador pero que es la forma de rellenar. Muy bueno. Muy bueno. Pero muy bueno. Según lo tienen en el anillo el rastreador. Se lo implantó. A mí me lo creo. Va sorteando una suerte de obstáculos a lo largo del castillo. Trampas con lanzas, lanzallamas, cosas por el estilo. Bueno, salta todo. Sí, sí, sí. Y llega hasta donde está su amado secuestrado, lo libera y llega el terrorista. Los ninjas. Ah, los ninjas. Es verdad, pelea con ninjas. Muy bueno. Tenemos ahí una gran pelea. Los termina tirando ahí con el maní, ¿no? El final boss. Termina y, bueno, viene el jefe del nivel que es básicamente el terrorista este que secuestró a Arnold. Lo termina derrocando en una pelea ahí bastante humorística y termina siendo Laila. La descubre como si fuera Scooby-Doo. A los Scooby-Doo le saca la máscara. Sí, sí, como Scooby-Doo. Totalmente. Me hubiera quedado con Arnold debe no haber sido por esos chicos entormentidos. Sí. Sí, sí, sí. Y Laila, nada. Llega justo al ejército para las tropas para ayudar a Helga y se la tenía llevando a Geralt. Primero entró Geralt con su nuevo trabajo como un malo, peludo. de secreto. Me encanta. Rompiendo la puerta. Podría abrirla, pero la quiso romper y cayó y vemos a otros personajes ahí subiendo. Ah, y a Curly. Y a Curly. Están como soldados. Totalmente. ¿Cómo se llamaba el rubio? No me acuerdo. Robert. No, no. Robert. Sí, sí, creo que... Te felicito por acordarte de ese nombre. Bueno, sí. Pero bueno, ahí tenemos varios personajes ya conocidos por nosotros. Sí, sí, sí. Notaron el detalle de que Arnold es más enano todavía acá. Helga. Me encanta. Se abrazan y él está ahí bajito y mira para arriba. Y nada, termina como el sueño. Acá termina el sueño de Helga porque se van volando en globo comiendo un sándwich de pastrami. Y desandose apasionadamente. Sí, bajo la luz de la luna. Con aliento a fiambre. Sí, sí, sí. Eso es amor. Sí, sí, sí. Termina todo muy hermoso. Mejor beso. Muy hermoso. Mientras Arnold sigue con su pesadilla donde acá culmina también la pesadilla de Arnold. Llega a su casa. Es un desastre. Es que está en el sillón. Le pide el cheque del trabajo. Y acá Arnold explota. Dice que no va a trabajar más con Bob. Primero que nos vamos a mudar. Vamos a compartir responsabilidades. Y ahí es cuando la encaras en general. Le dice ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué sos así? Yo sé lo que sos en el fondo. No sos tan malvada. Tenés sentimientos. Y es cuando Ahí la agarra de los hombros. Se va todo el fondo y aparece un farol apuntándolo muy de forma teatral. Sí, sí, sí. Hermoso momento. Como que la obliga a confesar. La obliga a confesar de una manera. ¿De qué? Se puso onírico también el asunto. Sí, sí, sí. Pero ahí me parece un sueño. Ahora sí. Ahora sí, por eso. Ahora sí. Más que nunca. Y acá es donde Helga se le confiesa en el sueño Arnold. Donde sí, siempre lo supiste. En realidad, siempre lo supiste con el fondo. Gran guiño. No te detesto. Medio que me gustas. Bueno, sí me gustas. Y sí, te amo. Y ahí es cuando antes de decir te amo se despierta Arnold. O sea, antes de la confesión final. Me encanta que esta pre-confesión real sea en el sueño de Arnold. Está bueno. Está bueno. Que ya se vaya a preparar. Claro, se va preparando mentalmente. Dato no importante. En el sueño de Arnold Arnold es un poquito más alto, creo. Y bueno, y el capítulo va terminando en el colectivo donde Gerald está escuchando las pesadillas de Arnold. Le cuenta hasta el plot twist de que en realidad Helga terminó siendo agradable. A lo cual Helga está escuchando y Gerald no lo cree y le dice che, ¿te dio la fiebre china esa? Envejeció muy mal ese chiste, ¿no? Gerald predijo el coronavirus. El COVID. La IPA. La gripe. El COVID-Rion. Pero Arnold también termina rematando sí, no puede estar tan mal Helga. Tengo nueve años y no estaría tan mal tampoco que se me congelo. A él le sirvió el... Ahí tenemos tenemos un montón mientras escuchamos lo que dice Arnold tenemos un plano de las caras de Helga como va reaccionando y es muy expresiva es muy tida. Eso es lo que decía al principio. Me encantó esa parte. lo despide Burns con la que le da el palo cardíaco ahora sí va cambiando. Sí, sí. Ahí va. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de todo eso sube Ronda y dice atención todo el mundo. Dan anuncio ya, ¿viste? Dan anuncio. Sí, sí. ¿Cómo lo veis Ronda, boludo? ¿Qué querés? Y ahí lo mira el chofer como diciendo ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me importa. Estoy manejando. Sí, sí. Y el anuncio que da es que su adivinador de bodas en realidad no fue eficaz ni eficiente era todo no funcionaba estaba roto no sé cuál es la explicación que da ella y nada dice que nadie se casará con nadie que Gina no se va a casar con Yujin Yujin está aliviado ¿Cómo habrá descubierto que el coso no funcionaba, no? Yo sé ¿Qué falla puede tener? Es un papel doblado Claro Es medio raro esta parte pero bueno People no se va a casar con Nadine a lo cual se le decepciona dice que es una verdadera tragedia es un running gag de People decir esto es una verdad se agarra la cabeza así es muy dramático y nada se disculpa también con Arnold por haberle dicho que se iba a casar con Helga Helga se decepciona tiene una frase cliché esta ronda en este capítulo que es definitiva y positivamente no si te casarás con nadie Lo repite varias veces Sí, sí, tenés razón buena observación Dala Y nada Helga se decepciona de que no se va a casar con Arnold según este adivinador de bodas y empieza a preguntarse si jamás nos casamos y si me quedo sin Arnold y acá es donde termina termina muy extraño porque termina como una conversación entre Ronda y Phoebe donde Ronda dice ¿no? Helga con Arnold ¿no te parece ridículo la idea? Y es como y ahí vemos un flash forward pero de Phoebe Claro, Phoebe se los imagina Es que Phoebe se los viene shippeando desde la temporada 1 vos pensás esto es algo que no le dice a nadie ¿viste? La Juega de Callada La historia se trata de Hey Arnold se trata de Phoebe observando todo esto en realidad Claro y la música cuando aparecen ellos dos en el faro mirando el atardecer me parece preciosa y me hace El pianito hermoso Claro, me da una regresión a la del día de los padres incluso Si te agarra un poquito sensible lagrimas un poquito porque es hermoso ese momento Y bueno y el tema y el capítulo termina en los créditos con el tema del amor de Helga pero una versión extendida mucho más elaborada la verdad que me parece un acierto latina atadísima la verdad que sí un gran final no sé si es una referencia o es algo como cliché lo del faro en el atardecer pero me gusta compro y nos puede confirmar de alguna manera que Phoebe siempre lo supo y que toda la serie lo supo porque desde Operación contra Ruth por lo menos sabemos que ella lo sabe de que no es ninguna boluda los diseños son los del sueño de Helga vendría a ser como una continuación del sueño de Helga eso decoramos esto con las declaraciones de Craig Bartle sí ellos son alma gemela se van a casar van a tener hijos está todo confirmado todo cierto por el creador así que si ustedes están escuchando este podcast y esperaron 96 episodios para que lo confirmemos pues este es el momento son alma gemela se festejan en el obelisco se festejan en el obelisco sí 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 y este capítulo nos viene a confirmar así que nada está bueno está bueno porque ella se termina seria y estas cositas se tenían que ir cerrando o por lo menos tratando de de descubrir un poquito más ¿no? de aclarar a mí me encanta a mí me encanta que nos dé lo que queremos hay muchos que le criticaron a la película que bueno no me quiero adelantar porque ya veremos la película tendrá su podcast pero muchos le criticaron esto de che y no te podías arriesgar un poquito más porque tal vez tenían que estar muertos no no es una caricatura para chicos y grandes que queremos tener esa regresión danos lo que queremos lo dijo mil veces es para divertirse no sé a mí este capítulo Arnold para divertirse este capítulo me parece este capítulo me parece maravilloso yo no me lo acordaba de haberlo visto de chico lo vi ahora y la verdad que me parece un capítulo al que no le falta nada que explora como es como ve Arnold a Helga como ve Helga a Arnold que bueno que ya lo sabíamos bastante como dije antes pero que es un capítulo en el que se sentaron a ver cada detalle y todos los detalles están bien todos los diseños de los personajes lo que son los entornos para mí es una obra maestra este episodio mis aplausos Dala a mí me parece que este capítulo no sé si porque fue una presentación única en vez de ser dos pequeños fue uno más elaborado en cuanto a los diseños en cuanto a la historia en cuanto a cómo se ve cada cuadro tipo cuando van caminando en vez de que sea una imagen estática se ve no sé desde un ángulo en diagonal se los ve caminar atrás y que cambia el fondo con todos no sé cada libro tiene su detallecito me encantó por ese lado me encantó por la historia nos dan como ya dije recién nos dan lo que queremos que nos demuestren cómo sería este vínculo en dos visiones y una tercera que la definí que fue mi favorita como decía Juan Ditu de todo yo le me hubiese gustado si hubiese tenido me hubiese gustado más digo si hubiese tenido alguna participación del abuelo teniendo algún comentario o algo así que siempre aparecieron en la boda de Arnold en la boda de la pesadilla de Arnold pero que diga que diga un chiste o algo lo que esperamos del abuelo este capítulo es como una culminación de a ver cuando comenzó la serie creo que no era la idea original el hecho de que se siente tanto digamos en lo que sentía Helga por ahora creo que era como una especie de justamente que ya se fue como un antagonista para algunos escenarios para algunos plots digamos para que sea divertido y la gracia era que en secreto estaba enamorada creo que Helga se fue ganando al público y por eso lo que ella sentía por ahora fue tomando un rol tan importante y este capítulo es como la culminación de eso la culminación de que esto también es parte del programa aunque no se gestó de esta forma creció y evolucionó hasta esto si no lo pondría como algo de fanservice pero no lo es ¿por qué? porque esto la serie justamente se fue creciendo se fue devolviendo su propia cosa esto se fue haciendo algo importante y irán a hacer un capítulo como este claro fue orgánico sí también está la carta en modo defensa de esto es un sueño así que nada de lo que pasa es canon así que podemos alocarnos un poquito como por ejemplo nada postrar hijos o a Helga peleando contra ninjas y cata sin todo matar a un guardia de seguridad exactamente es como bueno esta es nuestra carta verde podemos hacer lo que se nos cante no es canon también es divertido me encanta creo que tienen también un lindo balance entre eso porque el capítulo antes que nada es divertido toda la parte incluso melancromántica la vemos a lo último si se quiere pero el capítulo es principalmente divertido me encanta este punto de vista de que Helga incluso siendo una pareja seguiría siendo una bullying porque es eso ella y es tan real también ella idealiza como sería la relación que todo sería perfecto y ya no lo ves desde un punto de vista más realista que es ella sería medio bullying porque es bastante mal llevada no quiero tampoco cerrar mi reseña sin nombrar lo que nos había señalado Spike Monster en su momento que era Helga cuando sueña con el matrimonio sueña con ellos completando su vida adulta haciendo metas profesionales viajando algo más que va a acuerdo digamos si se quiere con la percepción juvenil o la percepción que existe ahora del matrimonio y Arnold es más clásico el sueño con bueno se van a casar van a tener que tener un trabajo van a tener hijos algo más conservado es que a ver opino que Helga es mal llevada pero yo creo que parte del carácter de Helga se debe al amor reprimido que tiene por Arnold que no lo puede sacar y que lo saca de esa manera te daría razón pero la misma película cinco son cinco segundos que te muestran ya son novios y ella sigue siendo una mal llevada puede ser los cambios son difíciles en general me parece un muy buen especial a la altura se quiere de los mejores de la serie no es el último pero en la producción original si es el último porque el diario se concibió después de terminar la serie recordemos para la película para precuela de película así que sí este capítulo en realidad debería estar antes del diario porque si vamos a cerrar tramas esta cerraría justamente el ship y ya al final cerraría el asunto de los padres totalmente me gusta también la referencia de Helga presidenta voy a mencionar porque Helga varias veces ha dicho que ella quiere gobernar el mundo o ser presidenta tener visión de Rayos X también ha dicho pero bueno acá no lo tiene también destaco lo de Dala de los abuelos es verdad merecían aunque sea una pequeña participación más que con diálogo me cuesta agregar más cosas porque la verdad que fueron bastante completos sus sus reseñas así que yo solo voy a agregar que me ha gustado mucho reverlo más ahora de chico no sé si me copaba tanto en realidad no tengo recuerdo de cómo me sentía con este capítulo pero ahora que lo veo así de grande lo disfruto muchísimo y qué mejor que compartirlo con ustedes y con los escuchas a través de este hermoso podcast así que nada agradecido agradecido también por este maravilloso año tercero ya del Arnoldo estamos por cumplir tres años con este podcast nos pone muy contentos toda una vida sale festichola muy corta pero una vida lo vamos a festejar de alguna forma seguramente juntada en el planetario vamos a hacer algún stream o algo lo vamos a preparar ya de cara a lo que va a ser el final del podcast nada nuevamente quiero agradecer a los chinglangas por haber participado le quiero agradecer a Irupé también que participó de alguna manera en el podcast con las artísticas y con todo el laburo que ha hecho también a Don Orem como siempre obviamente a Thiago por acompañarme a mí y yo a él en esta locura y nada nos ponemos así un poco sentimentales porque cerramos otro año y como dijo Thiago nosotros pensamos que duraba dos tres podcasts y ya y la verdad esto tiene tintes románticos o no Thiago que decís vos tuvimos a nada a nada de terminarlo en el chico del pórtico si no te acordás el del hombre baloma también era como el culmine el hombre no es verdad el hombre paloma el hombre paloma dijimos ya está con este ya está ya está hasta acá hasta acá sí sí cuánto 90 y casi 90 podcasts después resulta que no 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 pero bueno podcast stream redes Craig Bartle que nos sigue todas unas cosas una locura lo que ha pasado sí 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 hemos estado en varios lugares entrevistas amigos de todo sí sí de hecho tenemos una en Italia y otra en Buenos Aires que los queremos un montón los conocimos gracias a este podcast y nada es hermoso y también nos escuchas de todos los países de Latinoamérica que cada tanto nos escriben nuevos que se van sumando todo muy bonito todo muy bonito así que queríamos cerrar con estas pequeñas palabras para agradecerles por otro año espero que estén el próximo vaya para cerrar y que no se termina el Arnoldo con el Arnoldo el Arnoldo no termina con el Arnoldo seguramente va a seguir de otras formas en otras pieles de otras es como una criatura que se transforma una criatura mitológica es como el aseo de la casa jamás es como 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 sí 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 qué gran villano pero bueno Tiago antes de que nos despidamos y despidamos Shushin Langa recordanos qué capítulo vamos a analizar en el podcast que viene el año que viene el primer episodio de 20 de 23 del Arnoldo Podcast vamos a analizar Timberley quiere Arnold y Shushin Shushin ahí va Eugene para la gente bonita Shushin básicamente ese episodio es el comienzo del final también pero bueno eso lo vamos a ver en su momento es el último que no es un especial sí de verdad y es el último ante la película exactamente es el último pero bueno nos despedimos chicos empezamos con Juan recuerden sus deseos para fin de año y las fiestas bueno le deseo a todos los escuchas que hayan tenido un 2022 genial que hayan podido progresar con sus sueños voy a hacer llorar a todo el mundo no que pasen que pasen felices fiestas nada que lo pasen en familia o con sus seres queridos y bueno y esas cosas que se dicen feliza me muero todo eso gracias gracias Juan dale bueno después de todo ese saludo que hizo Fran cualquier cosa que digamos nos va a quedar como medio tonto pero bueno hago mía tus palabras mira como arreglo todo con eso poético y nada bueno saludos para todos me quedo con bueno al principio del podcast con el mensaje que dejaron de esta compañía que le hacían al chico que estaba trabajando en el hospital bueno me alegra un montón esto que genera un podcast esto de unidad de compañía de esta comunidad que se armó del Arnoldo en Facebook en Instagram que creció como ciento y pico de mil de seguidores es algo muy muy grande y me alegra mucho ser parte de eso bueno gracias feliz año para todos gracias Dala Thiago bueno nada como ya dijeron ustedes agradezco a todos los escuchas por habernos acompañado en este 2022 y en desde que se quede y en toda la creación del Arnoldo espero que nos sigan acompañando el año que viene nosotros estamos encantados de hacer esto y nada les deseo feliz año nuevo y muy felices fiestas así es bueno gracias a todos por acompañarnos escuchas Shimlangas Thiago no me queda nada más que decirles que tengan una feliz fiesta feliz navidad feliz año nuevo feliz 2023 y no olviden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol nos vemos el año que viene ya se terminó el podcast de hoy esto fue el Arnoldo Podcast no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram el.arnoldo y Twitter Arnoldo Podcast hey también estamos en Twitch seguinos en twitch.tv barra el Arnoldo Podcast y no te pierdas ni un stream no te pierdas Gracias por ver el video.